Vivimos tiempos muy complicados, de mucho dolor, por las pérdidas humanas, por el dolor que están sufriendo todos los seres queridos que han perdido algún familiar, por esta pandemia del COVID-19 que está atacando todo el planeta. También igual, pues la crisis económica que se desató por todo este parón como humanidad para poder evitar la propagación de este coronavirus. Sí, son tiempos muy difíciles que nos han enseñado diferentes cosas de ver la vida. Primero nos ha enseñado esta pandemia que la mitad de los trabajos se pueden hacer, desde casa y que la otra mitad de los trabajos o incluso más de ellos tienen un salario muy bajo y que por lo menos la mitad de esos trabajos merecen un salario muy superior del que tienen. También nos ha enseñado a las personas que no cuidamos nuestros ingresos, que es muy importante ahorrar dinero, que es importante tener un fondo de emergencia. No solamente, hoy lo ha demostrado esta pandemia, pero en un futuro puede ser un accidente, puede ser otra enfermedad, puede ser que te echen del trabajo. Y, pues, nos ha enseñado la importancia de cuidar nuestros ingresos. También nos enseña que hay que consumir menos y ahorrar más. También igual esta pandemia nos ha enseñado que ningún partido político estaba preparado. Y peor aún, que el sistema económico ha colapsado y que no sirve el actual sistema económico que tenemos. Y por eso hay millones de desempleados. En Estados Unidos son más de 26 millones de desempleados hasta el día de hoy, abril 26 del 2020. Y en Latinoamérica, pues, no sabemos, porque no hay tanto registro, por lo menos en Estados Unidos o en países de primer mundo, se saben estos datos, pues, porque dan, los gobiernos dan ayuda de desempleo. Pero en Latinoamérica es más difícil tener un dato más acertado de esta crisis y de estas personas que han perdido su empleo, su fuente de ingreso. También igual el COVID-19 nos ha mostrado que la ciencia es la salvación humana. Y que hay que invertir en ciencia, en medicina y en doctores para poder salvarnos como humanidad. También igual nos ha enseñado esta pandemia que detener el cambio climático es posible. Las personas que no creían anteriormente que era imposible parar el mundo, por lo menos como lo veíamos antes de la pandemia, nadie lo creía. Y hoy el mundo está paralizado. El mundo está dando un respiro. La naturaleza está dando un respiro. Los ríos se están limpiando. Podemos ver muchos casos, como el mencionado en Venecia, donde incluso ya hay hasta medusas nadando, visitan los delfines, la contaminación ha disminuido. Es posible detener el cambio climático. Nos hemos dado cuenta que la naturaleza renace por sí sola, con los animales invadiendo las grandes urbes. Y que no somos indispensables para el planeta, que puede renacer y que se adapta fácilmente. Y el humano no, no se adapta. Nos cuesta trabajo el cambio, adaptarnos. Y por eso nos ha enseñado. La naturaleza nos ha puesto en nuestro sitio. Sin importar clase social, sin importar color, raza, país. Este virus nos respeta. Y la naturaleza tampoco. Así es que nos ha puesto en nuestro sitio. Para hacer conciencia. Para valorar. Y lo más bonito que me he dado cuenta que nos ha enseñado esta pandemia. Es que nosotros, cada uno de nosotros, es capaz de dejar sus intereses personales, egocentristas, para un bien colectivo. Para un bien en común. Así que es posible ver por un bien colectivo. Nos ha enseñado muchas cosas. El COVID-19 nos ha traído dolor, pérdida económica. Pero hay que aprender de todo ello. Para poder hacer un nuevo mundo después de que pase esta situación. Mi gente bella, por favor, cuídense mucho. Sigan las medidas que recomiendan los sistemas de salud de cada país. Y sigan al pendiente de más videos del hábito de la felicidad.